y bueno esto chicos estoy aquí en otro vídeo y estoy completando las misiones del pastel y iba a caer ahí pero ya no fui en lechecita iba a caer en lechecita pero ya no me fui a lechecita así que voy a caer en estas tres casitas de por acá si es que llego porque creo que me boté muy temprano no estoy seguro no voy a abrir mi mapa, si paso esta raya de acá si que llego si, si llego, llego y tranquilito, llego y tranquilito, tranquilote no viene nadie verdad, nadie estas tres casetas, no veo nadie por primer lugar ahí veo uno pero está muy arriba, no sé a dónde irá hay que caer dentro, no, en estas tres casetas no ha caído ni el tato ni el tato primitivo, ni el tato que esto fuera recargamos recargamos un poquito más y llevo este chaleco llora el gran problema de la vida para adentro, tú para afuera y ya está me van a decir cuál es por simple, necesito más loot necesito más loot y como más loot hay aquí abajo pues venimos para acá no escucho nada nunca escucho nada, literal ya no tengo espacio para ganar es lo primero me llevo el espacio le doy más confianza al espacio no escucho a nadie, no escucho a nadie cambiamos recargo y me voy en sí el video del día de hoy consiste en completar las misiones del pase elite pero me pide atropellar a 10 con un coche ok y no es mentira no es verdad es verdad claro no voy a poder completar las 10 que ya tengo el pelo azul primo inicié con pelito negro y ya lo tengo azul esto cómo va no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo pero bueno que si yo tengo azul lo tengo azul y yo estoy feliz güey esto está looteado pero yo no veo a la gente esto está looteadísimo pero yo no veo a la gente pero yo no veo a la gente fue el único que vi porque el resto no tengo ni idea el resto ahora sí no tengo ni idea el único que escuché porque si no tampoco lo había visto solo lo escuché me están picando los ojitos sí picando los ojos o sea no me están ardiendo ni nada no me están picando pero bueno de aquí cojo el vehículo porque necesito atropellar a 8 personas más solo he atropellado a 2 en todo este tiempo y bueno no me jodas pero ponte joder pero míralo pero míralo joder hermano y yo que sabía de dónde me iban a caer estos bueno chicos estoy aquí en la segunda partidita y voy a ver qué tal me sale esta partida me voy a aplique 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 y vamos a ver qué tal me sale esta parte de aquí la primera lamentable porque cuando a mí me disparan sé que tengo que ver de dónde me disparan pero el problema es que es muy difícil porque yo veo que la bala me rebota en la parte de atrás y me cubro me doy la vuelta como que si estuviera atrás y no el pavo el vato el tío y el amillete está en la parte de adelante ok casi me revienta es lo primero casi casi me revienta lo he matado con una porquería de arma pero bueno que lo he matado ya es importante el tipo así que te lo pongo y lo pongo para afuera listo dónde está dónde está ok no me preguntes cómo lo he matado porque no tengo ni pajorera idea eso es lo primero no tengo ni pajorera idea de cómo lo he matado no quito esto quito este arma y quién más está alguien más que me quiera venir por favor no verdad ya llevo el pelito rojo ya así de la nada es como que va cambiando mira lo que guay se ve es como que va cambiando y el azul de hecho se ve genial voy a sacarle un screenshot en algún ladito ya te digo yo me voy a venir para acá atrás unas casitas que se van a estar por aquí para por ahí atrás sacarle un screenshot siempre muestra siempre muestra tener fotitos de mis personajes así entonces por eso o sea de la forma de cómo los he visto y todo eso y ya está a ver casquete por tres esto no esto no este sí ya está con el pelito azul voy a ponerle la nueva vale se me demora un poquito así que voy a aplastar así no no me sale el de aquí por lo menos lo hace más rápido sí o sea más tiempo perdón y este no a ver hasta que me salga uy hasta que me salga ahí está listo perfecto el resto de screenshots ya las borro después pero ahora yo tengo la que yo quería entonces va genial consejo de la vida mira que había uno nivel 2 me hubiera hecho un nivel 3 chicos me he vuelto a poner la pared de hielo porque la verdad es que te cubre un montón a diferencia del bunker y si no es por nada pero es que la pared de hielo viene a estar mucho mejor que el bunker ese aunque el bunker tiene una resistencia tenaz pero bueno igual que cualquier cosa ya les haré un video comparando el bunker y la pared de hielo con un amiguito entonces resistencia y no resistencia vale un amiguito con mi amigo normal de toda la vida este para afuera porque prefiero debes del tipo prefiero el steel por 3 así que vente para acá perfecto 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 hay de haber gente ahí no tengo ni idea yo estoy corriendo por campo abierto porque sería el más chulo de mi caseta ya estaría mira acá arriba hay gente acá arriba hay gente pero donde está pero donde está ok aquí nadie eso me viene a mi perfecto aquí nadie tengo que subirlo un poquito más al lado porque no escucho es lo primero un poquito más ahí no muy alto ahí ok no sé si esté muy alto no chicos pero bueno es a donde tengo que subirle porque yo no escucho voy a bajarle uno más y listo buenas buenas ¿cómo le va señor policía? ahora gente no veo por aquí había gente pero ya no hay o sea es como que que llega y se desaparece ¿por qué estás aquí arriba entonces porque primero vino la danger y segundo porque quería buscar la gente pero no los encuentro me voy más para apuntos me voy a fechino por si acaso hay alguien por ahí metido esta duele de 25 por fuera si te quedas con 60 sí con 60 y 60 es bastante para una 20 escopeta me voy a pochinoc más o menos que creo que por ahí he de cerrar la zona un poquito creo porque yo no sé ver cómo se cierra la zona la verdad no sé dónde ver primero lo primero voy a ver que tiene este loot me pide lootear igualmente y segundo me voy ok ahí yo te dejo la M4 yo me voy quédate quédate quietita quédate quietita nada más quietita nada más quéнего nada más nada más no sé que no sé no sé que no sé No sé a quién estaría viendo Pero bueno No veo a nadie más yo Y quiero que se quite la dungeon Para ir a por mí A lutear bien Porque no he podido lutear bien Deja lo primero Deja lo primero Pero aquí nadie va a salir Ahí está Voy a lutear bien esto de aquí Mira ¿En serio ya no puedo más? No, nos vamos Tranquilo que por una pared de loot tampoco voy a llorar tanto Nos vamos Yo llego a Pochino Y me tiro mi airdrop porque necesito llamarlo Y así pues voy completando misión por misión Va a cerrar Si va a cerrar un pochino No se me dio por dónde Pero bueno Mira los pochis Míralos Ya aparecen Como dicen otros que yo he visto Le doy crédito a Golemcito No sé si lo conocen por ahí Los hebre bastante Pues ya aparecen Los hijos de Toretto Uy joder Parece que ahí mataron a uno Pero solo lo mataron Porque si no Este Ahí Perfecto Por acá no hay nadie Primero que viene con coche Como ya he llamado mi airdrop Por lo menos necesito coger lo que tiene Si me dan un chalequito Nivel Dios O sea nivel blindado Porque si no Nivel 4 Nivel 50 Y nivel 1000 Porque Eso es lo que tienes cuando te dan eso Ok Ok No vean nada No lo primero Me ha tocado otra vez la grosa Y ahora a ver Por aquí nadie Ahora que hago Ahora que hago Ahora que hago Primo Es que no veo a Nati Hombre buenas tardes Joder Joder What the fuck Una K Ja No estas jodiendo Toma Toma Es que eres Como me va a matar Así con una K La K tiene menos Pintele Que la grosa Que se va a parar De reportarlo Y este es su like Por matarlo Porque madre mía Ese vato era hacker Era hacker No me puede matar De esa manera Con una A K Con una A K No me puede matar De esa manera Ni siquiera Me dio En la cabeza Me dio en el cuerpo Nomás Entonces por eso Pues bueno chicos Ya esta O sea que le vamos a hacer Así ha terminado esto Y nos vemos en la próxima Adios chicos Música 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 Gracias por ver el video.